la superintendencia de transporte es la entidad pública que acompaña a los empresarios y protege a los usuarios del sector transporte bienvenidos cuando usted compra servicios de transporte a través de comercio electrónico como páginas web o a través de teléfonos móviles o tabletas tiene derecho a primero recibir información sobre la identidad y contacto del vendedor y o transportador segundo recibir información sobre las características condiciones y restricciones del servicio de transporte y las promociones y ofertas tercero consultar en la página web en cualquier momento información sobre las condiciones generales del contrato de transporte cuarto recibir antes de finalizar la transacción un resumen de los servicios que serán comprados su descripción el precio de cada uno y el precio total de la compra quinto cancelar la compra antes de terminarla sexto recibir información sobre su derecho a arrepentirse de la compra 7º presentar peticiones solicitudes o reclamos a través de la página web 8º contar con mecanismos que garanticen la seguridad de la compra y la protección de la información al adquirir los servicios de transporte por medios electrónicos tiene el deber de verificar la seguridad de la página web de la compra nuestros canales de atención están dispuestos para usted mediante el correo ventanilla única de erradicación arroba super transporte punto gov punto co la línea gratuita 018000 915 615 y el chat virtual en triple w punto super transporte punto gov punto co porque todos somos usuarios de transporte y y y y y y y